Estamos en este momento dando esas jornadas, brindándole el apoyo a todas aquellas personas que van a rendir mesa libre de zona especial, es decir, todos aquellos que desarrollan alguna tarea en Puerto Almanza, en el lugar de Punta Paraná, digamos en la cercanía de zona de Punta Paraná y hay algunas personas también de Ushuaia que van a rendir esta temática que es un conocimiento de zona, un conocimiento geográfico local de navegación, por eso se llama zona especial. Le estamos brindando el apoyo con charlas, por eso no tiene la modalidad ni el formato de curso. Estas charlas tienen un aspecto global de lo que dice la resolución 285 del año 2003, básicamente dan las materias, los tópicos básicos en el cual hay que tomarles en esa mesa de exámenes libres. Es decir, se charla sobre máquinas, sobre navegación en general, sobre nomenclatura marinera, digamos las formas de desempeñarse en el lugar y como tripulante. También quería decir que están rindiendo marineros zona especial y patrones de tercera zona especial. En el caso del patrón de tercera tiene que hacer una parte práctica un poco más intensiva para poder lograr esta estabilitación. ¿Cómo deben hacer vecinos y vecinos que quieran participar de estas charlas para poder rendir de una mejor manera? Bueno, ellos tienen que venir primeramente a anotarse en la mesa de examen libre y luego que cumplen los requisitos para estar anotados fehacientemente en la mesa de examen libre, podrán, digamos, trabajar en la jornada, podrán participar en la jornada de capacitación. ¿Estas jornadas de capacitación cuántas son a la semana, al mes? No, son tres, esta jornada básicamente compone tres días, hicimos lunes, miércoles y viernes, finaliza el viernes, mañana, pero los damos habitualmente, ya pasaríamos al año que viene, el primer semestre y el segundo semestre, el 2025. Los vamos a dar a conocer públicamente. Gracias. 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 Gracias.